¡Hola mis socióticos! ¿Qué tal están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Hoy haremos el reto adivina la mirada correcta de Turnin Red. Te pondré un personaje y tres opciones y debes adivinar cuál es la mirada correcta. No olvides dejarme un comentario diciendo cuántos adivinaste. Ahora sí comencemos. ¿Cuál crees que sea la mirada correcta de Miriam? La mirada correcta es esta. ¿Qué tal te fue adivinándola? ¿Cuál de todas es la mirada correcta de Abby? La mirada correcta es esta. ¿Tú ya lo sabías? Adivina cuál es la mirada correcta de Iron T. La mirada correcta es esta. ¿Fue fácil o difícil adivinar? ¿Sabes cuál es la mirada correcta de Taehyung? La mirada correcta es esta. ¿Pudiste adivinarlo? ¿Querés para adivinar cuál cuál es la mirada correcta del panda rojo? La mirada correcta es esta. ¿Estuvo bastante fácil, cierto? Oseóticos, escribe en los comentarios desde qué país me veis. Les daré muchos corazones y aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal, ya que estamos bastante cerca de llegar a los 2 millones. ¿Podrás adivinar cuál es la mirada correcta de Tyler? La mirada correcta es esta. ¿Has acertado? ¿Puedes adivinar cuál es la mirada correcta de Priya? La mirada correcta es esta. ¿Le mirada correcta es esta? ¿Acertaste con facilidad? ¿Cuál de éstas es la mirada correcta de Daybone? La mirada correcta es esta. ¿Tú ya lo habías adivinado? ¿Cuál será la mirada correcta de Maylee? La mirada correcta es esta. ¿Acertaste cuál era? ¿Cuál crees que sea la mirada correcta de Aaron Zeta? La mirada correcta es esta. ¿Qué tal te fue adivinándolo? ¿Cuál de todas es esta? ¿Es la mirada correcta de Rover? La mirada correcta es esta. ¿Tú ya lo sabías? Adivina cuál es la mirada correcta de Min Lee. La mirada correcta es esta. ¿Fue fácil o difícil adivinar? ¿Sabes cuál es la mirada correcta de Jin Lee? La mirada correcta es esta. ¿Pudiste adivinarlo? ¿Querés por adivinar cuál es la mirada correcta de Stacy Freak? La mirada correcta es esta. ¿Estuvo bastante fácil, cierto? Mis asióticos, llegó el momento de adivinar la canción con asiótico Tararín. Si sabes qué canción es, escribe la respuesta en los comentarios. Les daré muchos corazones. ¿Podrás adivinar cuál es la mirada correcta del panda rojo? La mirada correcta es esta. ¿Has acertado? ¿Puedes adivinar cuál es la mirada correcta de Abby? La mirada correcta es esta. ¿Le has atinado? Veamos si adivinas cuál es la mirada de Priya. La mirada correcta es esta. ¿Acertaste con facilidad? ¿Cuál de estas es la mirada correcta de Miriam? La mirada correcta es esta. ¿Tú ya la habías adivinado? ¿Cuál será la mirada correcta de May Lee? La mirada correcta es esta. ¿Acertaste cuál era? Y bueno mis asióticos, hemos llegado al final de este reto. Suscríbete al canal para más retos divertidos. Y los saluditos de este video son para... Sandra Luis, MMJJJ, Sicaru Belleza, Sofía Malave, Domi Ferbrit, Fan Ikerunzu, Dana Laura Pleijer, Camila Olivares, Gabriela Lourdes Mamani Ticona, Liz Muro Flores, Emma Isabela Alcantara Mustafa, Dana Cami Franco, Yele Ruiz, Morena Díaz, Diana Azuara, Keiri Reli, Victoria de los Ángeles, Lea Muñoz, Fernanda, Ariana Alarcón, Hakuna Matata, Kim Portilla, Fabiano Augusto, Guadalupe Pedraza Vera, María Gómez, Feyoro, Karol Valentina Martínez Salazar, Bismar Mareño, Carly Mora, Ina B. Rocal, María Ángel G.B., Hasen, Cindy Juliet Galindo, Solecito G.A., Loba Gir y su hermano Moni Fabricio, Rocío Flores Hernández, Gustavo Simón, Jennifer Romero Vélez, Toca Jim y Fátima Aburto. Si tú quieres que te mande un saludo, déjame un comentario en este video. Recuerden que los amo muchísimo y nos vemos en un próximo reto. ¡Gracias!